¿Qué es la heredera al trono? Limitados al presidio de los premios que llevan sus títulos como nombre, como princesa de Asturias y de Girona, entre otras participaciones en eventos a los que acude en familia o en solitario, cada vez más es requerida su presencia para además de dar al país una visión de prosecución e inamovilidad, tranquilizar al país. Este es el caso particular del PP con una particular consideración que hasta el momento se recuerda, tomando en cuenta que la sucesora del monarca aún no ha cumplido 18 años, lo hará el 31 de este mes de octubre. Desde esta facción han expuesto lo importante que habría resultado su presencia en un hecho de trascendencia histórica como la grabación del mensaje del rey Felipe dirigido el 1 de octubre del 2017 a Cataluña para manifestar su posición ante el referéndum celebrado en esta comunidad autónoma. Lo que pareció pasar debajo de la mesa, es que con apenas 11 años, la princesa Leonor sí estuvo presente en el momento decisivo que mercó un antes, y un después en el reinado del rey Felipe, como a su vez sucedió en el caso del monarca, cuando fue el rey Juan Carlos quien enfrentó los hechos del 23F. Para el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, esta consecución de eventos históricos, ha merecido la presencia de la que va a ser la futura reina de España, tomando en cuenta la enorme responsabilidad que ha recaído sobre sus hombros por el mismo hecho de ser la sucesora de Felipe. Quizás, se trata de una preocupación implícita que intenta exponer lo complicado que resulta garantizar frente a un país en tensión la representatividad si la princesa Leonor se mantiene. No somos quien para meternos en la educación que establezca el rey, pero hubo más gente joven que también estuvo viendo esos días la intervención del soberano, porque había mucho en juego en ese momento, y les importaba muy mucho lo que pasaba en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!